La encrucijada de Ander Chell del Office in the Air tras pasar la cuarentena con Kerem Bursin. La modelo estaría entre la espada y la pared. La salud de los protagonistas del Office in the Air, Ander Chell y Kerem Bursin, mantuvo en vilo a todos sus seguidores, pues apenas comenzó el 2022 los actores dieron positivo en coronavirus y no se sabía nada al respecto, solo que tomaron la determinación de realizar juntos la cuarentena estipulada para evitar propagar el contagio y poner en peligro a sus seres queridos. ¿Qué pasa con Kerem Bursin? Kerem está bien, no hay nada de qué preocuparse. ¿Qué pasa con Kerem Bursin? La organización internacional ya retomó su agenda y reapareció públicamente, mientras que el protagonista masculino del Office in the Air se mantiene totalmente alejado del foco mediático. La artista se animó a confesar cómo sobrellevaron el aislamiento a los reporteros turcos quienes se encontraban siguiendo sus pasos. ¿Qué pasa con Kerem Bursin? En todo lo alto en el Office in the Air hay nuevos proyectos profesionales que precisan de su total atención como, por ejemplo, el ofrecimiento de un papel protagónico para una serie original de Disney+, ya que la plataforma de streaming cumplió con todos los requisitos necesarios para desembarcar en Turquía y ofrecer los servicios audiovisuales. ¿Qué pasa con Kerem Bursin? ¿Qué pasa con Kerem Bursin? ¿Qué pasa con Kerem Bursin? ¿Qué pasa con Kerem Bursin?